Ips, Ecuador. Grave, gravísimo, súper hiper grave. Doña Cristina Reyes, una activista política, ex asambleísta, una mujer que trabaja muchísimo por su país, ama a Ecuador. Aspira a ser la próxima presidenta de la República del país, de este país ecuatoriano. Ha hecho un video en el que la destroza a María Paula Rocha. ¡Wow! Es hiper, súper, recontra grave. La destroza, le dice de todo, le dice que debe de estar en cana, el reparto de los hospitales, etc, etc. No quiero ahondar mucho en este tema porque yo quisiera que ustedes miraran y luego ahora sí venimos a comentar. Vamos a ver. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la libertad y la igualdad. Esto decía Simón Bolívar hace más de 200 años. Yo siempre voy a estar del lado de la justicia, de la institucionalidad, del debido proceso y que se llegue a la verdad, sea esta a favor o en contra de quien sea. Todo el respaldo a la señora Fiscal General de la Nación en el caso Metástasis y en otros que deben esclarecerse para llegar a una verdadera depuración del sistema de justicia, del sistema institucional y una lucha sin cuartel contra la corrupción. Yo no soy parte de este entramado, ni soy investigada ni procesada, pero debo hacer una aclaración por el respeto y el cariño que me he ganado a nivel nacional, pero que también ha despertado el odio y la envidia de muchas personas por hacer lo que mi responsabilidad cívica y patriótica manda en beneficio de los ecuatorianos. He sido víctima de una campaña de desprestigio, de un caso del que no soy parte, pero que sí, lamentablemente, alguien que trabajó en mi equipo está siendo investigada y procesada. Me preguntan constantemente por qué la contraté cuando fui asambleísta. Esta persona en su CV constaba haber trabajado en TC Televisión. Se desempeñaba como una docente universitaria. Tenía muy buenas relaciones con todos los medios digitales, radiales, escritos y televisivos. Además de relacionista pública de muchos personajes nacionales y del conocimiento y manejo de herramientas de comunicación digital. Es decir, requisitos suficientes para desempeñarse en el área de comunicación. Quiero recordarles que fui electa como asambleísta nacional entre el año 2017 y 2021. Y que esta persona entró a laborar en equipo desde el año 2019 hasta el año 2021. Y tengo conocimiento que después de esa fecha se desempeñaba como relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guadal. La investigación y el caso metástasis es del año 2022 cuando ella no se encontraba laborando en mi despacho. Y para ser honestas, ni ustedes ni yo tenemos la capacidad de saber con quién habla todo el tiempo. Nuestras parejas, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos o colaboradores. ¿Fotos con colaboradores? Sí, y muchas. Como todas las personas que en la calle me solicitan con tanto cariño una fotografía. Y que yo sepa, ni eso, ni hacer un TikTok constituye ningún delito. Esta campaña de desprestigio que me han hecho en redes está clarísimo que viene de lo ardida que está la ex ministra María Paula Romo. Que me ha mencionado en varios medios que es especialista en el reparto de hospitales. Que destituimos en la Asamblea Nacional. Que ha sido experta en entrar en la ventana y ser servil a todos los gobiernos. Y que intentó ser vicepresidenta y no se lo permitimos. Atorada en sus mentiras y con el agua hasta el cuello. En este caso, intenta cambiar de apariencia. Pero jamás podrá cambiar su interior. Ya que tiene su espíritu corrompido y cruel. Y su alma corroída por el odio y el envidio. Me ha intentado vincular de una forma infame en una campaña millonaria en redes sociales. Por medio de troles y de algunos periodistas asalariados. Yo tengo pruebas de cómo operan bajo cuentas falsas de troles en redes sociales. Sintiendo, acosando, difamando y manipulando a las mentes débiles. Yo no le temo a la lengua venenosa de las víboras. Nadie en este país puede juzgarme ni puede señalarme por ningún acto de corrupción. Nadie me ha mencionado ni en conversación ni en ningún chat. Yo puedo caminar con mi conciencia tranquila. Porque de padres sanos solamente saldrán hijos honrados. Mi actitud, mi proceder y mi corazón son mi mejor legado. Mi honor, la lealtad a mis padres y los buenos principios que he recibido de mi familia. Señora María Paula Romo, la reto a pasar el polígrafo para ver quién es la mentirosa. Y nos cuente quién repartía los hospitales en la época de Lenín Moreno. Quién era el asesor en tinieblas de Guillermo Lazo. Ojalá lo acepte, ponga lugar y fecha y salga del hueco donde está escondida. Ojalá que la señora fiscal, como en este caso, también siga el proceso del reparto de hospitales. Como denunció Fernando Villavicencio, que en paz descanse. Que usted ha utilizado sus réditos políticos. Las leyes son claras y transparentes. Y los jueces deben sancionar a los culpables. Lástima que vivimos en una época donde los jueces están siendo procesados. Porque si no, señora Romo, usted debería estar presa. La mentira puede ganar un pequeño combate. Pero la verdad, gana la guerra. Tienen temor que yo participe en las próximas elecciones. Y saben que no podrán escaparse de la revisión de cuentas. Todo a su debido tiempo. Vivimos momentos tan duros que resulta increíble que algunos se dediquen a estas cosas. Pero sí, los chismes son creados por envidiosos, esparcidos por los tontos y creídos por los idiotas. Nada es más hermoso que conocer la verdad. Nada es más hermoso que conocer la verdad. Increíble. Yo quiero volverla a ver. ¿Qué tal? La justicia es la reina de las virtudes republicanas. Y con ella se sostiene la libertad y la igualdad. Esto decía Simón Bolívar hace más de 200 años. Yo siempre voy a estar del lado de la justicia, de la institucionalidad, del debido proceso. Y que se llegue a la verdad, sea esta a favor o en contra de quien sea. La justicia habló de un pensamiento universal, de un pensamiento que todas y todos entendemos como que Cristina ha sido ofendida y bastante ofendida, se siente ofendida. Y está bien, está en su derecho de refutar a quien, según ella, le ha hecho una campaña sucia. Vamos a ver la siguiente parte. Es importante, es importantísimo mirar y analizar paso a paso. Todo el respaldo a la señora Fiscal General de la Nación en el caso Metástasis y en otros que deben esclarecerse para llegar a una verdadera depuración del sistema de justicia, del sistema institucional y una lucha sin cuartel contra la corrupción. Yo no soy parte de este entramado, ni soy investigada ni procesada, pero debo hacer una aclaración. Por el respeto y el cariño que me he ganado a nivel nacional, pero que también ha despertado el odio y la envidia de muchas personas por hacer lo que mi responsabilidad cívica y patriótica manda en beneficio de los ecuatorianos. He sido víctima de una campaña de desprestigio, de un caso del que no soy parte, pero que sí, lamentablemente, alguien que trabajó en mi equipo está siendo investigada y procesada. Me preguntan constantemente por qué la contraté cuando fui asambleísta. Esta persona en su CV constaba haber trabajado en TC Televisión. Se desempeñaba como una docente universitaria. Tenía muy buenas relaciones con todos los medios digitales, radiales, escritos y televisivos, además de relacionista pública de muchos personajes nacionales y del conocimiento y manejo de herramientas de comunicación digital. Es decir, requisitos suficientes para desempeñarse en el área de comunicación. Y le doy la razón. Ella que puede saber si la señora se tomaba fotos con quien sea, si era amante, lo que sea, como han dicho en los chat. Eso ya es un problema personal. Y si yo tengo a alguien que trabaja conmigo, que colabora conmigo en una función pública, ¿cómo puedo saber que está en esas cosas? Pero bien la aclaración que hace Cristina Reyes, porque todo el mundo la estaba señalando y todo el mundo decía pero Cristina esto, que está en lo de acá. Y hoy estamos mirando otra cosa. Otra cosa. Quiero recordarles que fui electa como asambleísta nacional entre el año 2017 y 2021. Y que esta persona entró a laborar en equipo desde el año 2019 hasta el año 2021. Y tengo conocimiento que después de esa fecha se desempeñaba como relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guadalajara. La investigación y el caso metástasis es del año 2022 cuando ella no se encontraba laborando en mi despacio. Y para ser honestas, ni ustedes ni yo tenemos la capacidad de saber con quién habla todo el tiempo, nuestras parejas, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos o colaboradores. ¿Fotos con colaboradores? Sí, y muchas. Como todas las personas que en la calle me solicitan con tanto cariño una fotografía. Y que yo sepa ni eso, ni hacer un TikTok constituye ningún delito. Esta campaña de desprestigio que me han hecho en redes está clarísimo que viene de lo ardida que está la exministra María Paula Romo que me ha mencionado en varios medios que es especialista en el reparto de hospitales que destituimos en la Asamblea Nacional que ha sido experta en entrar en la ventana y ser servil a todos los gobiernos. Y que intentó ser vicepresidenta y no se lo permitimos. Atorada en sus mentiras y con el agua hasta el cuello en este caso intenta cambiar de apariencia pero jamás podrá cambiar su interior ya que tiene su espíritu corrompido y cruel y su alma corroída por el odio y el envidio. Su alma corroída por el odio y por el odio muy dura Cristina Ahí se las dejo Pueden repetir el video hasta el principio todo y es importante que ustedes revisen paso a paso lo que está diciendo Cristina Reyes Por eso es que hay tanta maldad en este país La creó Moreno Romo Lazo La creó Trujillo La creó el que está preso ahora y que anda por la calle sin que no pase nada y ahí si no dicen nada Ese fulanejo que estuvo y está involucrado en delincuencia organizada el ex-contralor Pablo Seri Recuerden Prohibido olvidar Ecuador Prohibido Prohibido olvidar Prohibido Por eso es el otro de la calle No No O No Prohibido C Gracias.